... Pancho Fierro fue un testigo privilegiado de la transición del Virreinato a la República. Algunas de sus acuarelas tienen como tema la independencia. En una de ellas vemos a un oficial del ejército argentino chileno. En otra, el artista ilustra el desfile patriótico de los afroperuanos el Día de la Independencia. Él la titula Cuadrilla de Negros festejando el 28 de julio de 1821. En mayo de 1828, Pancho Fierro se casó con la joven cañetana Gervasia Cornejo. Juntos tuvieron cuatro hijos. La ceremonia se celebró en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima. La vida afectiva del artista fue algo disoluta. Más adelante tendría otros compromisos e hijos que surgieron de estos. Pero eso sí, a todos los firmó. Esto tal vez explicaría por qué el artista siempre atravesaba dificultades económicas. Él, a su vez, tenía mucha familia. Porque él no solo se había casado, sino también había tenido muchos hijos, varias distintas mujeres. Entonces, como una persona así también bohemia y todo eso, él va perdiendo el dinero y ya los parientes ya no estaban. En 1847, su tía paterna, Mariana Rodríguez, le dejó como herencia una parte de la casa de la calle Vaquija. Casi de inmediato, Pancho Fierro vendió esta propiedad. Su idea era cubrir varias obligaciones económicas pendientes. Tuvo además un noble gesto. Destinó parte del dinero de la venta para cubrir los gastos del sepelio de su tía Mariana. El cura le deja en herencia a las dos hermanas suyas solteras. Y estas dos hermanas solteras, a su vez, le dejan en herencia a él una parte de la casa que era de la familia. Sobre este tema, los sepelios, el artista mulato también pinta acuarelas donde ilustra las costumbres funerarias. Pancho Fierro se inició trabajando en varios talleres de Lima. Los servicios ofrecidos eran varios. Pintor de brocha gorda en casonas de la capital, confección de afiches publicitarios callejeros, pintor de muebles, balcones, calezas... Por el lado artístico, primero intentó con murales. Pero los apuros económicos, fuera de sus propias limitaciones técnicas, lo obligaban a hacer un arte menor, más rápido, no tan caro, más accesible y simpático para el gusto del pueblo. Descubierta esta posibilidad, Pancho Fierro empezó a elaborar gran cantidad de acuarelas, que vendía por todos lados, hasta en las famosas pulperías. A lo largo de su vida, Pancho Fierro vivió en varias casas en la ciudad de Lima, todas bastante humildes, por cierto. Las utilizaba no solamente para vivir, sino también como taller y como centro de venta de sus acuarelas. En 1853 se estableció en la calle Apolonia, actual cuadra 3 del Girón Lampa. Luego se mudó a la calle Polvos Azules, que quedaba detrás del Palacio de Gobierno, más o menos por donde yo estoy en este momento. Luego se mudó a la calle Plateros de San Agustín y en sus últimos años se estableció en la calle Alfareros, actual cuadra 3 del Girón Quilca. También vivió en algunos lugares del RIMAC. De esta manera le pudo tomar el pulso a la ciudad, dibujando a sus habitantes, a sus calles, sus festejos, en fin, todo el palpitar de la pintoresca Lima de entonces. Pancho Fierro fue un artista autodidacta. Su falta de preparación académica se puede apreciar a simple vista en el acabado de sus obras, pero cualquier dificultad o limitación que pudiera tener fue suplida por su hábil pincel, por un especial don de la observación. El mulato empezó a elaborar acuarelas donde aparecían criollos, religiosos y militares, indios, vendedores, mestizos y afroperuanos, personajes típicos que daban vida a una Lima ya desde entonces variopinta. Los indios fueron representados por Fierro como vendedores callejeros, simples soldados, pescadores y bañadores de damas en chorrillos. Pero Pancho Fierro también mezclaba en sus acuarelas personajes de diversas clases sociales. La música y las festividades religiosas también inspiraron a su democrático pincel. Al igual que otros artistas, Pancho Fierro ilustró la popular fiesta de Amancaes. Se trataba de una festividad donde abundaban la comida, el baile y la bebida y donde confluían todos los grupos sociales. También va a registrar Pancho Fierro los puestos de venta en Amancaes donde estaban las morenas pues expendiendo en muchos casos chicha o tamales o anticuchos, etc. Ah, y retrata también Pancho Fierro pues las fiestas, el fandango como se decía en esa época que se desataba también, por supuesto, en Amancaes. Evidentemente, Pancho Fierro no fue el único artista en la época colonial. En las recién estrenadas repúblicas independientes surgió una explosión de artistas costumbristas. Él formó parte de un proceso que se dio en América Latina mientras cada país buscaba su propia identidad. Con la independencia había que separarse de Europa pero al mismo tiempo Europa es el modelo cultural el modelo racial, ¿no? Así que hay que buscar hacia adentro qué componentes raciales se tienen en cada sociedad. Entonces tú tienes sociedades con componentes indígenas tipo Bolivia, Perú, México y otros que tienen componentes de afrodescendientes en una gran proporción como en el Caribe o Brasil pero las élites buscan en ese dilema, en esa tensión entre lo europeo y lo real que tienen dentro de su casa buscan términos medios, ¿no? y van creando tipos es decir, grupos humanos que coinciden con características biológicas características psicológicas de carácter y culturales. Entonces a cada tipo corresponde determinadas comidas determinadas características físicas color de piel cabello tipo de cabello pero también una música una comida una bebida bailes a tal punto fíjate que llegó ese proceso a ser tan exitoso a lo largo de todo el siglo XIX parte del XX que hoy en día todavía consideramos que las cosas son así lo vemos desde el purismo ¿no? Entonces pensamos afroperuano cajón festejo costa indígena poncho o jotas La carrera de Pancho Fierro fue espontánea y popular no se vinculó directamente a las élites como fue el caso del también mulato José Gil de Castro José Gil de Castro Gil de Castro retrató a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín además de otras personalidades de la época por ello fue conocido como el pintor de los libertadores el estilo de Pancho Fierro estaba alejado muy alejado de la estética académica y de sus contemporáneos como lo fueron Gil de Castro y Pablo Rojas Pancho Fierro se interesó más bien en retratar estampas costumbristas con cierto estilo festivo y picado Pancho Fierro fue un agudo observador de los habitantes de la ciudad él ilustró en sus acuarelas gente de todo tipo gente de la clase acomodada por ejemplo como magistrados clérigos funcionarios o abogados pero sin duda los personajes populares fueron los que más llamaron la atención de Pancho Fierro porque eran como la esencia de la ciudad él hizo numerosas estampas de los vendedores callejeros por ejemplo los indios indias mulatos o negros que vendían en la calle tamales pescado velas al compás de alegres pregones negros zambos y mulatos como él esclavos olibertos conformaban la población afrodescendiente en nuestro país históricamente esta población había sufrido esclavitud y marginación sin embargo la visión de Pancho Fierro sobre ella es afable risueña retrata el lado más alegre de un fenómeno tan trágico como la esclavitud en Fierro no encontramos conflictos ni dramas él pinta a nuestros afroperuanos bailando trabajando siendo parte activa de la sociedad colonial muy distinta es la visión de Guamán Poga quien denunció en sus dibujos el abuso que sufría la población indígena los afrodescendientes pues tienen que ganarse un espacio distinto ahora en la sociedad los ve primero como comerciantes ambulantes las mujeres como vendedoras de productos de frutas principalmente en las plazas instaladas en las calles de Lima en los mercados instalados en las calles en las plazas de Lima me llama mucho la atención que Pancho no refleja la parte trágica no vivía por los afrodescendientes en esta época de fines de la esclavitud si pues no los va a retratar como estos personajes que sufrieron pues mucha tortura etc refleja más bien la parte jocosa diría yo la parte divertida Stasny decía con una gracia socarrona dos destacados artistas europeos el francés León Angand y el alemán Mauricio Rugendas también realizaron acuarelas sobre personajes tradicionales de Lima y otras ciudades del país sin embargo a pesar de su aparente sencillez el estilo de Pancho Fierro resultaba incomparable auténtico para el historiador del arte Francisco Stasny Pancho Fierro produjo una versión más afín a su lenguaje personal y a la realidad limeña asimismo Natalia Magluf directora del Museo de Arte de Lima percibe al artista mulato como encarnación de lo criollo como autor y sujeto del costumbrismo las dos cosas a la vez eso lo diferenciaría de las interpretaciones de otros artistas Pancho Fierro era parte del mundo que plasmaba en sus acuarelas